¿Cómo evaluas este año 2015? Bueno, muy buen resultado. Sí, sí, muy contento. La verdad que al final de año estoy llegando muy bien. Bueno, estás disfrutando de tu mejor ranking. ¿Cómo anda el juego particularmente? ¿Cómo te sentís jugando? Bien, bien. La verdad me encuentro muy bien. La verdad que bueno, ahora a final de temporada siempre te salen algunos dolores en el brazo, en la pierna, pero bueno, aguantando y ya se lo quedan los torneos. Lograste ser en una ocasión semifinalista de un ATP 250. ¿Cómo evaluás ese nivel justamente del salto de Challenger ya a nivel ATP? Bueno, la verdad es un nivel un poquito más alto que el de los Challenger. Encuentras todo gente de mucho nivel también en los Challenger, pero bueno, hay que intentar seguir mejorando el nivel y el ranking para poder jugar todos los torneos en ATP. Bueno, para lo que somos acá de Argentina, ¿cómo es la prensa española en relación a ti y a Pablo Carreño? Bueno, la verdad nos dejan bastante tranquilos porque bueno, con Nadal y con Ferrer hay muchos jugadores por encima nuestro. Así que en eso estamos tranquilos y nada, seguimos mejorando. ¿Pone muchas expectativas en vos? No lo sé, la de la prensa de momento nos deja tranquilos, así que de momento seguimos trabajando cada día y a ver si podemos sustituir a los que están ahora. Perfil bajo. La prensa, digo, en relación a ustedes, perfil bajo. No les exigen, bueno, eso es importante. Ellos están mucho con el fútbol en España. Tienen demasiados otros problemas también, ¿no? Bueno, contame un poquito tu relación con Maximiliano Ritaco, el ballense que fue, entre otras cosas, entrenador tuyo. Nada, muy buena relación. Desde pequeño, cuando yo tenía a mi otro entrenador, José María, cuando no podía viajar, viajaba con él a muchos torneos. Y la verdad que muy bien, muy buena relación. Entrené bastante con él y ahora que no estoy entrenando en Barcelona, sigo hablando muy a menudo con él y nada, muy buena relación. Bueno, ¿y ahora quién es tu entrenador actualmente? Ahora José María Arenas y Víctor Cárceler. Muy bien, bueno, te deseamos lo mejor y la última, ¿cuáles son tus expectativas para lo que va a ser la temporada 2016? Pues, la expectativa es seguir mejorando y luego intentar jugar, ir empezando a jugar torneos ATP y entrar en el top 100. Bueno, muchas gracias.